¿Qué es Geraldine Bassan? Geraldine Bassan se casó por la Iglesia Católica con Gabriel Soto en el 2016 después de una preciosa relación de 9 años y de haber procreado a dos preciosísimas niñas. Ellos cedieron el sí a acepto y tan solo un año después, en el 2017, empezaron a surgir los rumores de que Gabriel Soto le estaba poniendo el cuerno a Geraldine con la actriz rusa Irina Baeva. Sin embargo, se ha dado a conocer que el simple hecho de que Gabriel Soto ya se haya casado por la Iglesia con Geraldine, esto le impide casarse de nuevo con otra mujer. Al menos ante la religión católica, Gabriel puede hacer lo que se le venga en gana a través de las leyes. Gracias a esta información se desató el rumor que aseguraba que la guapísima actriz Geraldine Bassan escribió de su puño y letra una carta al Vaticano, solicitando que su matrimonio religioso jamás, nunca de las nuncas, pudiera ser anulado. Según el canal de YouTube llamado El Borlote, esto tiene como objetivo que Gabriel Soto no pueda casarse por la Iglesia con Irina Baeva. Después de que por todo internet se soltó esta información, Geraldine Bassan salió a aclarar todo. La guapa actriz de 38 años de edad no se quedó de brazos cruzados y a través de su cuenta de Instagram se fue en contra de todas las personas que han creído, leído y compartido esta información, asegurando que únicamente personas ignorantes pueden creer que esa noticia sea cierta. Así que digamos tal cual Geraldine no dio más explicaciones al respecto. Pero vale la pena recordar que hace poco el sacerdote que casó a Geraldine y a Gabriel ofreció una entrevista para el programa Suelta la Sopa. Él explicó que no existe manera alguna de anular un matrimonio católico ni los votos hechos ante los ojos de Dios. Él dijo que había situaciones extraordinarias en las cuales sí se puede solicitar la anulación de un matrimonio. Por ejemplo, que tu pareja tenga otro tipo de preferencias de las cuales tú ni ha enterado. Pero para esto tienes que presentar pruebas y testigos. O sea, sí es mucho trabajo. Y obviamente no es el caso de Geraldine y Gabriel. En pocas palabras esto quiere decir que ante los ojos de Dios, Gabriel Soto y Geraldine Bazán serán marido y mujer para toda la eternidad. Aunque Gabriel se case por lo civil con Irina, Geraldine y Gabriel ahí se amolaron. Ellos ya quedaron para siempre. Además, tienen dos hijas en común. Y hagan lo que hagan, este lazo siempre los va a unir. Con tantas pruebas realmente no hay necesidad de que Geraldine Bazán pierda su precioso tiempo. En escribir una carta, mandarla al correo, que le llegue al Vaticano, que lo analicen, que lo acepten o lo rechacen. Y que Gabriel se pueda casar o no. Esto ya lo marcó la iglesia en sus estatutos y punto. Además de que nos quejamos, el propio Gabriel lo dijo en una entrevista. Él dijo que Irina se vería muy guapa de blanco. Pero nunca especificó, me quiero casar por la iglesia con ella. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.